Hola mis amigos de Sabrizón y continuando con estas recetas que resaltan la gastronomía colombiana para hoy les tengo un arroz con pipitoria luego que nuestro peor como siempre digo a tomado temperatura vamos a comenzar con la pipitoria yo ya la tengo previamente cocida y picar vamos a agregar aceite y vamos a agregar vamos a darle un pequeño sellado vamos a agregarle un toquecito de tomillo y laurel en polvo un toquecito de pimienta como siempre le digo las especias son las de su preferencia me encanta la pimienta en esta ocasión utilicé laurel tomillo y vamos a utilizar ajo finamente picado o también como lo he hecho en algunas de mis preparaciones pasta de ajo y vamos a agregarle el toque de sal y salteamos y ya sofreía nuestra pipitoria la sacamos y sobre estos residuos que quedan si has visto alguna de mis recetas anteriores sabes que me gusta ensamblar todo sobre el fuego aquí vamos a hacer el sofrito para continuar la preparación vamos a agregar otro chorrito de aceite no se preocupe todo eso lo vamos a utilizar ahorita vamos a agregar el cimarrón yo le agregué dos cucharadas de cebolla yo le agregué dos cucharadas de cebolla finamente picada no puede faltar yo le agregué dos cucharadas de cebolla con la cabezona finamente picada vamos con la cebolla junca vamos a agregar el cimarrón el pimentón y la mitad del cilantro y salteamos y ya hemos rescatado todos aquellos los residuos que se quedaron en la salteada de nuestro pepitoria listo y pues a que guardamos esta cebolla le echemos ya bien sofrito nuestro guiso y vamos a rectificar de sal recuerde que como la pepitoria tenía sal y todos los sabores que quedaron ahí tenían sal ya después de un punto rectificamos y agregamos la cantidad necesaria vamos a incorporar el arroz para esta preparación utilicé un kilo de arroz por un kilo de pepitoria vamos a incorporar la pepitoria mezclamos y vamos a incorporar la alberga y mezclamos y yo le voy a agregar un toquecito de cilantro y así va nuestra preparación de esta delicia muy típica de los santanderes quien nos ha comido un arroz de pepitoria o un cabrito quizá aprovechando eso también tengo un video donde les enseño a preparar cabrito de una manera muy fácil también aprovecho para agradecer a todos los que día a día siguen estos videos en los cuales resaltamos la gastronomía colombiana y aprovecho para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal le den me gusta a este contenido y lo compartan le den me gusta aplicamos ahora una delicia les invito a que se animen a preparar este ajo de pepitoria y lo compartan en familia después de unos minutos así hackeado nuestro arroz y estamos aquí sirviéndolo a emplatarlo y irnos a la mesa a disfrutar esta delicia de verdad que los invito a que se animen es súper sencillo fácil de hacer fácil para compartir en familia y 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